Ella se apareció con su sonrisa Todo su amor le dio a mi vida El instante pintó el cielo de azul Desde que llegó ya no pido más Ella es la tempestad que me acaricia Que despierta mi alma con su alegría Como estar triste con su ternura Cuando ella me besa no saluda Ella es el ángel que me ha llegado Ella me tiene enamorado Nada me falta cuando a mi lado está Y mi camino ha iluminado Siempre con ella no pido más Ella es mi sueño, yo lo esperaba No hay palabras, solo miradas Solo me basta su compañía Yo puedo amarla de noche y de día Ella es el ángel que me ha llegado Ella me tiene enamorado Nada me falta cuando a mi lado está Y mi camino ha iluminado Siempre con ella no pido más Siempre con ella no pido más Y me ha llegado Y me ha llegado Ella me tiene enamorado Ella me tiene enamorado Siempre con ella no pido más Siempre con ella no pido más